Fuimos a una sesión donde creíamos que se iban a tocar los cuatro temas que teníamos pendientes que era un proyecto anti-Uber, una excepción del móvil 124 que falleció y el aumento de la tarifa que se realizó también. Esas tres cosas fueron aprobadas, lo que no se aprobó fue la reforma de la 2986. Y en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con los disturbios, ¿cómo vivieron ese momento? Sí, fue una cuestión difícil, nosotros estamos acostumbrados a manejarnos de forma ordenada, siempre hemos ido al diálogo, hemos tenido un consenso con los concejales en función de esta ordenanza de la cual no se llevó a cabo, bueno, son los hechos de público conocimiento. Esperemos que el presidente genere las garantías que corresponden a poder sesionar dentro de un ámbito como el Consejo Liberante. Y en cuanto a los otros temas, lo que tiene que ver con la tarifa de taxis, ¿en qué situación quedó? La tarifa fue aprobada, así que estamos esperando que haga el decreto el Intendente y lo publique. Una vez que sale publicado en el boletín oficial, recién podemos cambiar la tarifa, así que eso va a llevar más o menos 4 o 5 días más. ¿Y cuáles serían las modificaciones en relación a la tarifa? Varía la ficha, la bajada de bandera y la ficha, es decir, la bajada de bandera pasa a 22 pesos y la ficha a 2 pesos cada 100 metros. Y en cuanto a lo que tiene que ver con esta ordenanza anti-Uber, bueno, ¿qué características tiene y cómo han visto la aprobación de la misma? No, esto sería adelantarse un poco a las situaciones. Sin duda nosotros teníamos una preocupación de una cantidad de vehículos en forma inhabilitada, digamos, en forma trucha, directamente, no tienen ningún tipo de contemplaciones, ponen en el Facebook y en otros lados las publicaciones, entonces estamos llevando a un camino de hacer determinadas cosas que signifiquen el generar una protección al que trabaja y aporta como corresponde. Y en cuanto a lo que tiene también, ¿tiene que ver con los controles de la municipalidad? ¿Ustedes se exige que cumplan con determinados requisitos? Claro, nosotros tenemos que estar en cripto, en AFIP, en DGR, tener las habilitaciones que corresponden a la municipalidad, que estos son una serie de gastos importantes en cuanto a todo lo que significa la habilitación de un vehículo con seguro para personas transportadas y no transportadas y seguro para el chofer, seguro de vida. Entonces, esto significa que alguien que no tiene nada de eso, trabaja en forma ventajosa y nosotros justamente estamos previendo que esto se vaya normatizando a que si la municipalidad hace los controles que tiene que hacer, se llevaría a regular una situación que es complicada. ¿Ustedes tienen conocimiento de que se haya dado esta situación? ¿O sea, de que existan este tipo de medio de transportes en la ciudad? Sí, lo tenés en el Facebook, buscá en el Facebook, hay ofertas de todo tipo.